Buenas noches. Disculpad los tres minutos de retraso, pero he tenido alguna pequeña incidencia técnica. Confirmadme por el chat que me estáis escuchando y se me ve. Haced el favor. Vale, genial. Muy bien. Pues, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, estamos un poco de personas, por lo que sea. Bueno, sabéis que hoy toca el tema de la gama infantil, que muchos de los socios ni sabéis que tenemos una gama infantil. Claro, yo, en un principio, la verdad es que, como tengo el ejercicio por las mañanas en la Seguridad Social de Pediatra, pues, en cuanto la vi, fue a lo primero que se me fueron los ojos. Y la verdad es que es buena. Por eso le comenté a Eva de hablar de la gama infantil, porque creo que merece la pena. Bueno, aparte también me gustaría, he preparado un pequeño glosario, porque sois muchos los socios que me estáis preguntando en medios que se me accede a mí sin que me ponga Eva un correo corporativo, pues, me preguntáis dosis para los niños, ¿no? Entonces, quería dar una pequeña pauta de qué posología dar para los críos. La gama es muy pequeña, la que tenemos de niños, la gama infantil. Son esos tres productos. La antirrozadura, la loción y la crema para todo, ¿no? Para niños. Pero realmente yo pienso que merece la pena. Como veis, en cuanto a la piel de bebé, todos los bebés se van desarrollando de forma paulatinosa, es de golpe, ¿no? Todo es poco, poco. La piel es un órgano, un órgano como puede ser otro órgano, como el hígado, como el aparato digestivo, como el sistema nervioso central, pues, se va desarrollando paulatinamente. Entonces, al principio, pues, es más delicada de lo que va a ser cuando el niño va creciendo y sea adulto. Por todo, el primer año de vida es cuando un joven más puede tener esa piel, porque está aún a medio de desarrollar. Y, de hecho, un órgano diana sobre el cual inciden muchísimas patologías que pueden tener los niños. Igual, en vez de generar un dolor de cabeza en un niño una patología, pues, genera una erupción en la piel. En vez de generar un dolor de estómago, genera un elitema en la piel, ¿no? Por esa sensibilidad de la piel que tienen los niños. Entonces, claro, es fundamental los componentes que nosotros estemos utilizando en la composición de las cremas para nuestros bebés. Porque ya digo que son más delicadas y son pieles a cuidar. Antes de nada, como ya llevamos tiempo no recordando, quería dar un pequeño repaso, como vamos a hablar de estas tres cremas o tres pomalas, un poco al aloe que nosotros tenemos, ¿no? A la calidad del aloe que nosotros tenemos. Ya os comenté el primer día que esto lo iba a repasar, porque si nosotros tenemos, entre otras cosas, una cosa buena, es la calidad de los productos de aloe vera que disponemos y que la empresa pone a nuestra disposición. Pues, ¿por qué? Yo siempre digo que de una forma egoísta, porque la empresa, evidentemente, quiere tener ventas. ¿Cómo no? Todos nosotros queremos tener ventas. Pero, claro, esas ventas, tú a una persona le puedes decir, échate esto, que va muy bien. Pero, claro, si no le va bien, porras, no lo vuelve a echar ni lo vuelve a demandar. ¿Por qué? Porque no lo ha funcionado. ¿Y de qué depende de que un producto funcione o no funcione? De la calidad del producto, ¿no? Y esa calidad se la dan los controles que hace el ER sobre la producción del producto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, uno de los controles que tenemos, ahí tenemos sobre nuestros productos, tenemos cuatro controles de producción, ¿no? O sea, cuatro controles de calidad, no de producción, perdón, que inciden en la producción de esos controles de calidad. En primer lugar, es un control interno, ¿no? Es una auditoría interna que hace el ER sobre sus productos. ¿Qué es un producto? El ER es una empresa alemana. El producto que nosotros tenemos en esas manos es un producto alemán y, como tal, tiene la seriedad de todos los productos, generalmente, que hay en el mercado alemán. Entonces, la empresa tiene dos controles internos de calidad. Uno, la cantidad de azemanano que tienen los productos que llevan en la aloe vera. Entonces, se justifica un mínimo de 700 miligramos por litro de azemanano. Que eso es realmente lo que tiene una penca de aloe. Cuando tú coges la aloe, una penca de aloe, antes de procesar y analizas cuánto azemanano tiene, son esos 700 miligramos por litro. Y eso es lo que a nosotros nos está garantizando el ER, al final del proceso de producción. Cuando nosotros tomamos la, o bien utilizamos en una pomada, o bien vamos a utilizar un inerible, tenemos ese mínimo de producto. Pero no solo es eso, sino también lo que no tiene. No tiene aloe, porque la aloe puede ser un producto que puntualmente se puede utilizar a nivel terapéutico para quitar, para hacer una depuración o para quitar estreñimientos. Pero en una persona que no lo precise, le va a dar efectos secundarios, sobre todo de troquejones, dolor de vientre, que puede haber una deshidratación o una pérdida de minerales a través de un aumento de la frecuencia y un aumento de la fluidez en la de deposiciones. Entonces, hay menos de 0,1 miligramos por kilo de producto, de aloe. Entonces, claro, el control interno del ER nos justifica que, primero, la concentración de la que manano hasta el día de la caducidad y la ausencia de aloe en la producción del producto. Pero luego, claro, no solo es el control interno del ER, sino son los controles externos, es el sello Fresenius. El sello Fresenius es una empresa alemana que solo da, en unas condiciones muy determinadas de calidad, a diversos productos, no solo a la aloe vera, sino a diversos productos, se exigen unos controles de calidad muy exhaustivos. Por ejemplo, a nosotros nos controla las áreas de cultivo, la recolección, el procesado in situ, en México, donde se produce el aloe. Se hace un control no solo de la producción, sino también de la recolección, y también del procesado, y también del envasado en Alemania, y del transporte. Y luego, ya no solo es eso, sino que aleatoriamente, Fresenius compra un producto a cualquiera de los socios y analiza. Y, efectivamente, de una forma azarosa, al azar, ve que está cumpliendo lo que la empresa dice que tiene en su composición ese producto. Entonces, nos da el sello Fresenius, que es, ya digo, es de una alta calidad. Pero no solo es eso, sino que también tenemos el sello IASC, que es el sello de la Internacional Aloe Vera Science Council. Entonces, ¿qué es esto? Cuando en los años 80 hubo el boom de la producción y del consumo del aloe, los productores americanos, que es donde mejor aloe, teóricamente, se está produciendo en cuanto a concentración de principios activos y calidad de aloe, por el terreno y por la pluriosidad y por las condiciones en las cuales se cultiva, pues pusieron unos estándares de calidad, hicieron un club privado, un club privado, que es el IASC, y dijeron que el que quiera entrar en nuestro club privado tiene que cumplir unos estrictos controles de calidad. Y también estos señores, pues, controlan las áreas de cultivo, sobre todo, dan mucha importancia a la gestión sostenible de la producción. ¿Qué es esto? Por ejemplo, la falta de abonado químico. El EOB utiliza como abono cuando tú utilizas la penca, el desecho de esa penca, que es una penca biológica, porque se ha consumido, se ha producido en condiciones biológicas, pues se utiliza para abonar los terrenos donde se sigue produciendo el aloe, ¿no? Controla la calidad de la materia prima, también el concentrado del aloe en el producto y también el procesado en las fábricas. Eso es un control anual, una auditoría externa anual por los americanos, en este caso, y se da la circunstancia de que el ERRE tiene el mayor número de productos certificados con el sello IASC de todo el mundo. Es una cosa que dicen muchos de los productos en los que nosotros estamos trabajando. Y luego, de cara a las cremas, tenemos el control de Dermates, que Dermates es una empresa generada por desmatólogos alemanes que verifican la eficacia clínica del producto y la compatibilidad cutánea. Entonces, que las cremas que no estén dando problemas cuando lo aplicamos y que efectivamente esté produciendo el efecto terapéutico que nosotros estamos diciendo que tiene. También, de una forma a otra, cogen productos, comprueban esto y nos dan el sello o no nos dan el sello, ¿no? Eso es el sello Dermates. Entonces, nosotros tenemos en nuestros productos tanto el control interno como las audiencias termas anuales de Fresenius, del IASC y del Dermates en los productos que correspondan. Como vamos a hablar de las cremas, también quería dar un pequeño repaso, ya más rápido que lo hicimos en el primer webinario, cuando hablamos sobre la acción de este aloe, sobre esto, ¿no? Un pequeño recordatorio de las paredes que tiene terapéuticas del aloe en el uso externo. El aloe, fundamentalmente, tiene el efecto de cicatrización, ¿no? Aumenta la proliferación celular. Cuando tú tienes una herida, cuando tú utilizas aloe sobre esa herida, aumenta el número de células que se desarrollan para cerrar esa herida. Pero no solo es eso, sino como tiene glicoproteínas, el aloe permite un correcto entrelazamiento de las fibras de colágeno, con lo cual nos va a dar una regeneración con calidad, no una piel débil, una piel que va a tener menor resistencia al golpe o a la atracción, sino con la misma calidad de piel que una piel normal. Se utiliza tanto en el aspecto de la cicatrización en mucosas como sobre la piel y sobre cualquier tipo de lesión, independiente del origen. Una herida abierta por un corte, una contusión con hematoma, una herida producida por un picotazo de un insecto que se ha sobreinfectado, una herida quirúrgica, una cicatriz postraumática, una radiación solar, quemazón de piel por uso de radioterapia médica, cualquier circunstancia que tenga una lesión sobre la piel, el aloe tiene la capacidad cicatrizante, repitelizante, antiinflamatoria por los polisacaridos y los compuestos fenólicos que tiene, actúa previniendo la formación de cicatrices feas y restaurando y regenerando una piel de calidad. Tiene una actividad antimicrobiana por los compuestos fenólicos que tiene y una actividad antifúngica, es decir, para los hongos, lucha contra los hongos. Tiene un efecto analgésico, que esto nos va a ir muy bien para las pieles, para el pañal, el eczema del pañal, los bebés, como ahora iremos haciendo, ¿no? Porque cera, porque calma, porque mitiga el dolor. Es un gran hidratante que también para la piel de los bebés nos va a ir como anillo al dedo. La hidratación que genera, la tersura que genera la piel cuando se utiliza aloe. Tener en cuenta que el 99,6% del aloe, del gel de aloe que nosotros utilizamos, es agua. Y es agua con mucha biodisponibilidad, con mucha capacidad de penetrar la piel y de generar esa hidratación de nuestra piel. Él también tiene, como hemos comentado más de una ocasión, tiene ácido salírico, que es el precursor del ácido salírico de la aspirina, que eso le confiere un efecto antiinflamatorio. Per se también tiene un efecto antirradicalario, antioxidante, que esto permite actuar, pues eso, recuperando las lesiones tomáticas, lesiones que cursen con inflamación, lesiones sobre la piel que tengan un proceso infeccioso que provoque una inflamación, infeccioso porque es antimicrobiano y antiinflamatorio, por la que le está dando el ácido salírico, ¿no? Entonces, previene lesiones, previene la formación de cicatrices feas y, como aporta mucho sílice, que también lo estuvimos comentando en la composición del aloe, también ese aporte externo de sílice nos da las características sobre la piel regenerada de solidez y de elasticidad, ¿no? Entonces, un poco, un pequeño recordatorio sobre lo que nosotros tenemos entre manos, ¿no? Sobre las características y el efecto terapéutico del aloe. En base a esto, nos podemos meter con la primera crema, ¿no? La crema antirrozaduras. Como veis, es diferente la composición que tienen las pomadas de los bebés frente a las cremas que utilizamos en los adultos. Aunque se pueden utilizar indistintamente, ¿no? Pero esa característica de piel más débil y piel más delicada, piel en proceso de formación y en proceso de endurecimiento, entre comillas, pues nos va a conllevar a utilizar otro tipo de edas, ¿no? La protectora antirrozaduras es una de las tres que... Ahí me gustan todas, pero esta es una de las que... ¿Por qué? Por la composición, ¿no? Siempre el que una crema te guste o te guste, no depende del bote, de la forma del bote y tal, sino de la composición y la acción terapéutica de esa composición. Esta crema lleva un 40% de aloe vera. ¿Por qué no lleva el 100%? Porque también lleva otras cosas. Lleva extracto de caléndula biológica, lleva óxido de zinc, lleva extracto de corteza de magnolla. Bien, ahora vamos a ver por qué. Está indicada, en un principio, para los eritemas del pañal. Eso es cuando tú, cuando se ponen los pañales, los niños con el pañal, cuando hacen pipí, pues eso, tened cuenta que la zona genital, urogenital, es la zona más contaminada del cuerpo, porque la orina está muy contaminada, está la zona anal que está muy contaminada, acera con la piel, y entonces se convierte en una pequeña bomba de relojería. Entonces, es normal que esa maceración con el pañal vaya a generar, aunque tengas un cuidado extremo a la hora de cambiarlo en cuanto se hagan pipí, un eritema, un enrojecimiento de la piel. Eso se llama el eritema del pañal. Es normal, no es una patología, pero tenemos que evitar que genere patología. Tenemos que tratar esa piel para evitar que luego se sobreinfecte con esa zona tan altamente contaminada. Entonces, está indicada precisamente para este eritema, este enrojecimiento que hay en los bebés cuando tienen el pañal puesto. Pero no solo en ese eritema, en ese enrojecimiento, sino que tipo de enrojecimiento que está en la piel del bebé, está indicada esta piel, esta pomada. No solo cuando hay una gozadura, ¿no? Cualquier lesión con enrojecimiento y con ley de picor y de sazón y prurito en los bebés. Entonces, ¿para qué se indica? Para cuidar y protección de zonas sensibles. Tened en cuenta que esta pomada, la barrera protectora cutánea nos la refuerza. Y luego nos va a dar una gran hidratación de la piel. La piel, si algo es importante que tenga, es hidratación, hidratación, hidratación. Porque eso aumenta todos los mecanismos de defensa de la piel. Y si algo nos da la aloe vera, ya hemos dicho que es hidratación de la piel, ¿no? ¿Qué más lleva? Aparte de ese 40% de la aloe vera, con todas las propiedades que hemos dicho a la hora de cicatrizar, de hidratar, de efecto antiinflamatorio, antimicrobiano, etcétera, etcétera. Pues tenemos caléndula. Caléndula biológica. Para evitar que esa caléndula tenga principios químicos que pueden venir del cultivo con herbicidas, con pesticidas, con abonos químicos. Que eso va a repercutir directamente sobre la piel del bebé y no es bueno que caiga. Entonces, la caléndula es un antiinflamatorio por excelencia. Tanto a nivel de mucosa como a nivel cutáneo. Acordaros, cuando estábamos hablando del spray de emergencia, que por los calendulóxidos y la calendulina que tiene como principios activos la caléndula, tiene un efecto sobre las llaguitas de la boca, cuando hablamos del spray de emergencia, que podríamos echar el spray de emergencia sobre las mucosas de la boca para esas gingivitis, para las faringitis, cuando lo unes con el cistus y para las llaguitas de la mucosa. Eso por un lado. Pero también tiene un efecto antiinflamatorio a nivel externo. Entonces, en este caso, tiene doblemente sentido porque cuando nosotros tenemos el eritema del pañal o cualquier tipo de eritema o roger, eso implica un estado inflamatorio. Un estado inflamatorio supone una mayor debilidad de la piel, que cualquier bacteria que haya en el entorno o que haya en la piel, puede infectar y provocar ya un impético o una infección bacteriana en la piel, que son problemas mayores y que se pueden perfectamente ver en los bebés. Entonces, la caléndula produce, o sea, nos aporta un efecto antiinflamatorio. También es antiinfecciosa y antibiótica la caléndula para infecciones cutáneas, para la dermatitis del pañal, para verrugas, para heridas provocadas en la piel. Con lo cual estamos potenciando el efecto de ese 40% del aloe, el efecto antiinflamatorio del aloe, el efecto antiinfeccioso, el efecto antibiótico, antimílico, lo estamos potenciando con la caléndula. Acorta mucho el tiempo de cicatrización de la caléndula. Es una planta muy vulneraria para cicatrices, para contusiones, para pieles irritadas. Una piel irritada en el bebé es una piel que molesta, que pica. Entonces, tiene un efecto analgésico también, junto con el aloe que estamos dando. Tiene un efecto calmante. Puede ser muy interesante el uso de esta planta por ese efecto antiinflamatorio, calmante, analgésico, por ejemplo, en las picaduras de los bichos y los bebés. Cuando los mosquitos pican la piel delicada del bebé, pues ahí está muy indicada esta crema antirrojaduras. No solo para la dermatitis del pañal o para la de los picores, también alivia el escozol, los arpullidos, las urticarias. Como cuando un bebé tiene una reacción inflamatoria porque igual tiene alergia a una planta, se roza con la planta, le sale un abón o una reacción abonosa, urticarial, con un gran hinchazón, con picor, con rojez. Pues esta pomada también tendría indicación ahí. Eso por la caléndula y por el aloe. Ya veis que son unos principios activos de la caléndula y de la aloe vera, se solapan, se potencian entre sí. Es decir, tiene un efecto sinérgico. Vamos a conseguir el mismo efecto terapéutico, pero por dos apoyos diferentes, con principios activos diferentes. El ácido de manano por parte de la aloe vera y los calendulóxidos y la calendulina por parte de la caléndula biológica. También lleva, hemos dicho, óxido de zinc. El óxido de zinc también nos aporta un efecto antiséptico. Y es interesante el efecto astringente. ¿Qué significa astringente? Astringente genera un efecto vasoconstrictor. Es decir, por ejemplo, en una piel que trasuda mucho, si nosotros echamos un elemento astringente como el óxido de zinc, pues va a evitar esa sudoración. Por eso el óxido de zinc llevan muchos antitranspirantes. ¿Por qué? Porque evitan esa transpiración por efecto astringente. Entonces, en este sentido, ¿cómo nos ayuda el óxido de zinc? Pues evitan los malos olores. El sudor excesivo y los malos olores en una zona, que es la zona urogenital, que ya de por sí tiende a oler un poquito de peste. Pues el óxido de zinc nos está ayudando con el efecto aste y evitando el mal olor. Tiene el óxido de zinc también un efecto protector, regulador del sebo, antiinflamatorio. Entonces, ya veis que, por otra parte, en este caso, aportando un mineral como es el zinc, que es fundamental para la estructura y para la función de la piel, tenemos una complementariedad en el aspecto terapéutico sobre la piel del bebé, de protección y con el aspecto antiinflamatorio y antiséptico. Y también tiene, por último, la magnolia. La magnolia es una planta que no se usa habitualmente. Es una planta de un uso habitual en la medicina tradicional china, pero a nivel occidental se usa poco. Por eso me extrañó mucho el ver la magnolia en la composición, en alguna composición de algunos de nuestros preparados. Entre ellos, el preparado, la crema protectora anti-rojaduras. La magnolia, bueno, el tratamiento habitual que se le da a la magnolia cuando se usa en cremas es como aclaramiento de la piel. Aquí no tiene esa función de aclaramiento de la piel, porque no tenemos un melasma y tenemos pieles pigmentadas y nos interesa tratar en el revés eso porque ese problema, gracias a Dios, no lo tenemos. Entonces, lo que sí, el gran efecto que tiene la magnolia es la disminución de los productos químicos sobre la piel. Entonces, va a neutralizar esa agresión de productos químicos que podemos utilizar sin darnos cuenta a veces o preparados que podemos utilizar sobre la piel. O, por ejemplo, el suavizante de la ropa, o por ejemplo, el jabón de la ropa, o por ejemplo, productos químicos que puede tener la ropa, la magnolia, pues ayuda evitando el efecto irritante químico sobre la piel del bebé, que ya digo, que es mucho más sensible. Tiene como principio químico el onoquiol. El onoquiol es un gran relajante muscular. ¿Qué significa esto? Que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, como relajante muscular vamos a tener un efecto para el cólico del bebé. Ya veis que estamos aumentando la opción terapéutica, no solo ya para las rozaduras, para el itema del pañal, la dermatitis del pañal, para las picaduras de los insectos, también para el cólico del lactante. Ahora, eso lo voy a analizar un poquito, o lo voy a detallar un poquito más adelante. Pero con este efecto va a actuar tanto sobre los espasmos como sobre las flotulencias. La medicina tradicional china utiliza la magnolia para despejar la mente, para calmar y para facilitar el sueño. Y yo recuerdo, eso cuando se toma vía oral, nosotros lo estamos aportando indirectamente a través de la piel. La piel sí que tiene una asimilación. Nosotros cuando echamos una pomada, el extracto de magnolia va a penetrar en la piel. Igual no en las cantidades que entraría, ha sido difusión, pero sí que va a tener un efecto terapéutico en este sentido que utiliza la medicina tradicional china. Como relajante fundamentalmente para facilitar el sueño en los bebés. Y el aceite esencial de magnolia se ha utilizado siempre como masaje relajante. Por eso, insisto que esta yo, aunque era apómoda, esta protección de rozaduras, amplió el efecto terapéutico para el uso, para relajar al bebé y los masajes anticónicos en el bebé. Ya veremos luego cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tenemos? Tenemos una pequeña joyita, una pequeña joyita que iba a 40% de la aloe vera, con un extracto de calémula que potencia el efecto de la aloe vera, un óxido de zinc que por otra línea diferente. Estamos potenciando todo el efecto protector y el efecto reforzador de la barrera cutánea y la hidratación de la piel por otra línea. Y luego tenemos la magnolia que disminuye todos los efectos imitantes de los productos químicos que pueden caer sobre la piel de estos bebés, que también tiene un efecto relajante. Eso con esta pequeña joyita. De esta pequeña joyita nos vamos a, aquí veis la, aquí, esta, a ver si lo encuentro, si me ha ido, aquí, pues no, será posible. Si me ha vuelto loco el ratón. Vale. Vale, la crema antirrozaduras. Esto, ya sabéis que podéis tener acceso, aquí tenéis la composición, veis que la composición es mucho más compleja que las pomadas, que el de repente, que la pomada de propóleo, que el ultraconcentrado, es bastante más complejo. Pero digo por esa especificidad que hay que tener con respecto a la piel del bebé, con el cuidado que tenemos que tener para la piel del bebé. Vale, ahora pasamos a la loción y al champú. Entonces, esto es muy sencillo. La loción y el champú tiene 40% de revera y extracto de calendula biológica. No tiene mucho misterio. ¿Qué función tiene? Como aquí veis, hidratar la delicada piel del bebé. Refuerza la barrera por tono natural de la piel. Y, bueno, recomendado por pediatras y psicomadronas. Lógico, lógico. Entonces, no tiene paladero, no tiene aceites minerales que puedan dañar al bebé. Y, básicamente, la función es cuidar, calmar e hidratar la piel seca. Es una loción y champú a laver. ¿Cómo se utiliza? Pues, mira, primero tienes que echar una pequeña cantidad en un pequeño, limpiar la piel con cuidado. Y luego, evidentemente, evitar que caiga en el ojo al echar agua. No hay que hacer, no hay que restregar bruscamente la piel del bebé. Tienes que es loción y champú. Es doble acción sobre el bebé. Es como si utilizáramos una leche recuperadora, pero también con champú, con jabón. Entonces, esto hay que hacer unas fricciones suaves. Más que fricciones suaves, simplemente echar pequeña cantidad y con un pañito sobre la piel. Luego echar un poquito de agua, evitando que caiga sobre los ojos del bebé. Y luego secar el cuero cabelludo, sobre todo, con ligeros toques. No hacer unas fricciones fuertes. Vamos a tener una pequeña laceración sobre el sistema nervioso central interna del bebé. Ya digo, la diferencia que puede haber de la loción y el champú frente a la crema protectora es, aparte de que no lleva el óxido de fin y la magnolia, que es más específico, para que penetre a través de la piel. Aquí tenemos el efecto, ya digo, hidratante, el efecto protector, el efecto antiinflamatorio, el efecto regenerador, con una base que nos permite utilizarlo como loción y como champú. No tiene mucho misterio. Es muy sencillo de utilizar. Lo podemos utilizar... Yo no recomiendo... Mirad, cuando a mí me preguntan a las personas, ¿podemos utilizar el champú todos los días para lavar el bebé? No. Hombre, sí que claro que podemos, pero ¿qué necesidad hay? ¿Qué pasa? ¿Que el bebé es un peón caminero que está todo el día trabajando y suda como una mala bestia? No. No, el bebé no suda. El bebé está en su cunita y está diciendo ajo, ajo, ajo. Entonces, ¿qué pasa? Que la piel no transpira y la piel no suda como para manchar esa piel. Con lo cual, tampoco haría falta utilizar champú, aunque sea natural, diariamente. Simplemente, porque lo único que vamos a conseguir es eliminar todo el manto ácido protector de la piel. Y vamos a entorpecer el desarrollo de la piel, la maduración de la piel. Yo suelo recomendar, sí, lavar, tener una higiene sobre el bebé, pero con agua. Un agua, si es posible, agua alcalina, limpiar la piel, diariamente el uso del agua. Insisto, si es alcalina, mejor. El uso de jabón, aunque sea nuestro jabón, solo dos, como mucho, como mucho, como mucho, tres veces a la semana. No más. O, aunque sea bueno, podemos eliminar el manto ácido, el manto protector y todos los lactobacidos que tenemos en la piel, que nos van a permitir una protección de cualquier elemento que vaya a penetrar del exterior hacia nuestro interior. Y luego tenemos la crema corporal y facial. Esto sí que lo podemos utilizar diariamente. La crema antirrozadura, la actora antirrozadura, es recomendable utilizar cada cambio de pañal. La podemos utilizar tantas veces como queramos al día. O tantas veces como sea necesario. Si un bebé tiene un efe mientras de la oreja, que es muy típico por piel atópica o por una dermatitis seborreica, se puede utilizar hasta seis veces al día sin ningún problema. Cada vez que cambiamos el pañal, en vez de utilizar los potingues y las marranadas que a veces compramos en la farmacia, aquí tenemos nuestra protector antirrozadura, que es natural y vamos a potenciar la regeneración de la piel. Y la loción, o sea, la crema corporal y facial, yo recomiendo utilizarla diariamente. Esto sí, una vez al día. ¿Qué lleva? Lleva el 40% de lo de vera. Lleva también extracto de raíz de remolacha, que es un gran antioxidante. Lleva lo que hemos comentado, lo de siempre, el extracto biológico de caléndula, que no voy a incidir en él, pero lleva extracto de acacia negra, de mimosa, que se llama en nuestro medio, y extracto de semilla de girasol. ¿Eso no detalla la composición? Bueno, sí, está detallado y está detallado la composición, lo que tiene, ¿no? Extracto de caléndula, ya hemos comentado el efecto sinérgico de regeneración, de hidratación y de protección sobre la piel, junto con el 40% que tiene la aloe vera. Ahora, me gustaría detallar la acacia. La acacia es una planta que tiene propiedades antisépticas, es decir, actuaría como un antibiótico natural sobre la piel. La acacia tiene una cosa que se llama taninos. Los taninos, precisamente, se utilizaban para curtir las pieles antes. Los taninos de la acacia, cuando las pieles se quedan, pero a lo largo de la época neolítica que se utilizaba, y en la época medieval se ha utilizado, y aún en los países árabes, utilizan los taninos de la acacia para curtir las pieles. ¿Por qué? Porque tiene un efecto vasoconstrictor, reseca la piel. Entonces, en este sentido, es astringente. Entonces, ¿cuándo nos interesa utilizar la acacia como astringente? Por ejemplo, un exceso de sudoración. Además, la acacia, el extracto de acacia, tiene un buen aroma. Con lo cual, vamos a evitar, vamos en la línea que hemos comentado, la pomada antirrozaduras. El efecto que tenía el óxido de zinc para evitar el mal olor por su acción astringente. Aquí no tiene óxido de zinc, pero si tenemos la acacia, que en cierto modo nos va a simular el efecto astringente, evitar el mal olor, y para lo que es toda trasudación excesiva de la piel, ahí estaría indicado el extracto de acacia, ¿no? Tiene también, no solo el efecto antibiótico, sino el efecto antifúngico. Y luego el aroma que le va a dar, ¿no? También tiene girasol. Lo que es el extracto de semillas de girasol. El girasol es rico en vitamina E y ácido cafeico. Esto le confiere un efecto antioxidante, lo mismo que el extracto de raíz de remolacha. El efecto antioxidante es un efecto antiinflamatorio y protector sobre la piel. En una persona mayor le daríamos antienvejecimiento. En un bebé no vamos a hablar de antienvejecimiento. Es protector antiinflamatorio sobre la piel. Tanto el extracto de raíz de remolacha como el extracto de semillas de girasol por su riqueza en vitamina E y en ácido cafeico. Pero no solo tiene eso, sino que también tiene ácido linoleico. El ácido linoleico se utiliza como antioxidante para disolver la grasa cutánea. ¿Dónde nos va muy bien esto? En las típicas dermatitis seborreicas de los bebés. Tanto por el efecto astringente de la acacia como el efecto antiacné y antigrasa del girasol, por el ácido linoleico nos va a ir como a mi paldero. Entonces, el girasol también, por su composición de ácido linoleico, la vitamina E, el ácido cafeico, es un protector y recuperador de la piel. Es un antiinflamatorio y regula la queratilación, es decir, normaliza la producción de piel. ¿Esto a dónde nos lleva con el uso de la crema corporal y facial? Con el aloe, la caléndula, el extracto de acacia y el extracto de semillas de girasol. Pues que es ideal para la limpieza de la piel. Limpieza de la piel, penetra rápidamente en la piel, aporta mucha textura, aporta un bonito brillo sobre la piel, recupera la suavidad y recupera la elasticidad de la piel. Hay irritaciones también, no de forma tan intensa como la protector de antirrozaduras, por la magnolia y el óxido de zinc, pero esto lo vamos a utilizar la protector de antirrozaduras diariamente, cada cambiado del pañal para la dermatitis del pañal. En cambio, la leche, la crema corporal y facial, la podemos utilizar una vez al día, no tan intenso, pero sí que nos va a recuperar y aliviar las irritaciones de la piel. Y luego, sobre todo eso, que protege y regenera el piel. Esto es, insisto, de uso diario y tras haber utilizado el lavado de bebés con agua, usado jabón o no usado jabón según nos toque, pues le podemos aplicar la crema corporal y facial por todo el organismo, una vez al día, por la noche, antes de meterlo en la cama. Con lo cual, vamos a tener un efecto doblemente relajante para el bebé por el baño y por el pequeño masajito que le vamos a dar a nuestro bebé, que va a hacer que se relaje y lo vamos a preparar para la tetada y para la pílula, para la cama. Ya veis que ya no tiene más, la cama de bebés es muy simple, pero es importante porque nos cubre todo el abanico de necesidades que puede tener el bebé. Ahora vamos a ver alguna más. La protectora de antirrozaduras para el cambio diario de pañal las veces que sea necesario. La loción y champú, pues dos o tres veces a la semana lo sumo, con mucho cuidado. No frotar, sino dar muy suavemente, procurar que no caiga en los ojos cuando echamos el agua, el champú que vamos a utilizar y luego la crema corporal y facial antes de meterlo a la cama, después de haberlo lavado con o sin champú, pues un masajito relajante por todo el cuerpo a la par que aplicamos la crema y al bebé, pues realmente va a estar muy agradecido aunque no os lo diga, ¿no? Y luego he preparado un pequeño glosario, es decir, ¿qué haríamos ante…? Va a ser lo que me vais preguntando vosotros en esos canales que llegáis a mí, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con determinadas patologías del bebé? ¿Qué posologías utilizar? Esto es una pequeña aproximación, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una dermatitis atópica, cada vez hay más niños con dermatitis atópica. Y es, pues, el entorno medioambiental que no… la mayor parte de nosotros vivimos en ciudad, en ciudad con mucha contaminación, esa contaminación, pues aunque tengamos una casa con ventanas cerradas, cuando nos va a entrar, cuando sacamos al bebé a la calle, la comida que estamos haciendo, pues no es la más adecuada. Muchas veces, por mucho que nos esmeremos en darle verdurita, darle carne biológica al bebé, pues las verduras de ahora no son las verduras de antes. En fin, que hay unas causas externas que están justificando que el 50% de los bebés tienen piel delicada y mayor o menor grado incluso a una piel atópica, ¿no? Entonces, ¿cómo atacamos esto? La piel atópica influye mucho la microbiota, lo que hemos comentado en más de una pasión cuando hemos hablado de defensas, ¿no? La flora intestinal. Se toca trabajando la flora intestinal. ¿Cómo lo trabajamos con el PRODOCE? Nosotros tenemos una de las mejores formulaciones para actuar sobre la flora intestinal. Entonces, el PRODOCE lo podemos dar a nuestros bebés. Eso sí, ¿cómo darlo? Claro, el PRODOCE está en cápsulas. Tú no vas a dar un cápsulazo al bebé. El bebé no sabe digerirlo, no sabe tragarlo. Pues entonces podemos utilizar el PRODOCE, lo podemos abrir la cápsula. ¿Cómo lo damos? Mira, a partir, se puede dar desde el primer mes de vida el PRODOCE. Dependiendo de la edad que tenga el bebé, vamos a dar más o menos. Podemos dar, poniendo menos de seis meses, abrir la cápsulita y dar una cápsula cada dos días, por ejemplo. O sea, ¿dónde podemos dar el preparador de la cápsula? Podemos dar, por ejemplo, en la leche maternizada. Si una persona de la teta puede hacer una extracción de la teta, echa lo que tiene el polvito, que son los lactobacilos y los probióticos que tiene la cápsula, lo echa en la leche que nos hemos deseado de la teta y se lo damos al bebé en toma de biberón. O la mamá que le está dando leche maternizada, pues en la misma leche maternizada le puede echar la cápsulita abierta y dársela. En menor de seis meses, una cápsulita cada dos días. Le podemos dar sin ningún tipo de problema. En mayor de seis meses, una cápsulita a días alternos sin problema. Y así podemos estar dándole, dependiendo del problema que tenga, hasta que tenga dos o tres años. Una cápsulita a días alternos, abierta y tomada dentro de los alimentos, de la leche, de la fruta, del zumo, donde veamos oportuno. Se puede tomar en cualquier medio. Es preferible tomarlo en medios alcalinos, pero se lo podemos tomar en cualquier medio porque son probióticos. En medio alcalino, ¿por qué? Porque nos va a proteger más del paso por el estómago, que es el que se encarga, la función del estómago, es precisamente de evitar que entren bacterias. Claro, también es cierto que nuestro Pro-12 tiene un líquido encasulado especial que permite que pase con mayor calidad, mayor... ¿Se oye ahora? ¿Se oye? Sí. Vale. Perdonad, no sé por qué voy a hacer esto de bultoso. No es de la plataforma, no es mío. Os aseguro que no es de la plataforma. Ahora, vale. Pues lo que comentaba, que la dermatitis atópica. También podemos dar el aloe vera, miel o melogotón. Si el niño ha el problema de sobrepeso o obesidad, pues entonces no vamos a dar el miel, le haremos el melogotón. Aunque yo de entrada recomiendo el miel. Normalmente, a no ser que haya un tema de diabetes, que lo hagamos ahí en los niños pequeños, ¿no? ¿Qué cantidad? Ahí es la madre del cordero. Yo recomiendo, a partir de un año, dos mililitros cada ocho horas. No darlo de golpe, sino darlo tres veces al día. Dos mililitros cada ocho horas. Eso a partir del año. Y cada año que pase, aumentar en dos mililitros cada ocho horas. Es decir, el primer año vamos a dar de uno a dos años seis mililitros al día, repartido en tres tomas. De dos a tres años vamos a dar seis mililitros, repartido en tres tomas. De tres a cuatro años vamos a dar siete mililitros, repartido en tres tomas. Así subir de forma progresiva. Dos mililitros por año podemos ir subiendo. De forma progresiva, pero siempre repartido en tres tomas. Tanto el aloe vera miel como el melogotón. Con eso es suficiente. No, yo, un bebé no hace falta que le demos, o un niño pequeño que le demos ni el plinón ni el sibera. Hombre, a no ser que haya una tetralogía de valor o una cardiopatía congénita. Que a ella se le podía dar el sibera. Pero vamos, que no. Para nosotros, no. Eso no. Quedaros, dermatitis atópica. Perdón. El PRO-12, el spray de emergencia con derma intense y luego pasar al concentrado. O el spray de emergencia con derma intense y luego pasar a la crema antirrozaduras y la olor de la miel vía oral a partir del primer año. Impétigos. ¿Qué son los impétigos? Infecciones en la piel, en los niños. Cualquier tipo de infección en la piel. ¿Qué es recomendable? La pomada de propóleo, con base de spray de emergencia. Siempre base de spray de emergencia. Y pomada de propóleo, las veces que sean necesarias, sin ningún problema. Ya veréis cómo sale disparado el impétigo. Y luego, por boca, el calostro. Mi recomendación es, a partir del año, se puede dar antes, pero ya me tendréis que comentar a mí. Pero por terse norma general, a partir del año, es un mililitro cada 24 horas vía oral. Sin problema, sin problema. Un mililitro al día, un mililitro al día. Y a partir de dos años podemos dar dos mililitros. A partir de tres años, tres mililitros. Así hasta que subamos a ocho años, diez años, que ya podemos dar ocho mililitros en una sola toma. ¿Vale? Un mililitro al día, un mililitro por año, ir subiendo, de forma poblatina. Ahora, el cólico de lactante. ¿Qué es el cólico de lactante? El cólico de lactante, pues, ¿qué os voy a decir que no sepáis si no hayáis oído? Es el dolor tipo retortijón, dolor abdominal, que no se sabe exactamente por qué se produce en el bebé. Parece que son gases, parece que son espasmos de la musculatura abdominal, de la musculatura intestinal. Entonces, el bebé empieza a tomar la teta, empieza a tomar el melón, de repente empieza a retorcerse, rechaza la comida, llora, se encoge sobre el vientre, encoge las pierdecitas, un llanto desconsolado. Y, cuando se pasa, sigue comiendo. ¿Por qué? Porque no es debido a la alimentación, pero rechaza porque le duele la tripita, ¿no? Entonces, esto angustia mucho a los padres. Es un proceso de maduración del intestino. El cerebro no nace maduro, sino que se madura progresivamente a los dos ocho años. El intestino no nace maduro, se desarrolla progresivamente. Y, en los tres o cuatro primeros meses de vida, se está desarrollando ese intestino y lo que produce, pues, eso, son esos espasmos, esos dolores. Cuando le metemos alimentos que no debemos meterle o simplemente con la misma petada, pues, como no está preparado aún para la digestión, no de la leche de la mamá, sí, pero es que la leche de la mamá se conforma con cosas que nosotros tomamos de fuera. Entonces, a veces, lo que nosotros tomamos de fuera, pues, no es lo más adecuado y eso repercute en la lactancia materna. Entonces, no es que la leche sea mala, sí, la leche de la mamá es lo ideal para el bebé, bueno, bonito, barato, pero en ocasiones, a veces, lleva una composición que al niño aún está preparado para digerir esa composición y le da esos pequeños cólicos que, cuando ya maduras, se va, porque el aparato digestivo, el intestino, se hace un poquito más duro y los va aguantando, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué recomiendo? Lo que he comentado antes. La protectora antirrozadura es por la magnolia. Muy importante, la magnolia tiene un efecto, es para las flotulencias, tiene un efecto relajante de la musculatura. Entonces, ¿cómo recomiendo hacer el masaje? Es un pequeño masaje en el vientre. Mirad, es en el... Disculpadme, igual os puedo enseñar... Mirad, este es el intestino... A ver si lo sé orientar bien. Este es el intestino grueso. ¿Veis? El intestino grueso es... Este es el intestino grueso. Aquí es donde se produce, fundamentalmente, el cólico, el atante. Entonces, y aquí estaría el ombligo. Tenemos que hacer un masaje. Con el pulgar, con el dedo pulgar, la pomada, con el dedo pulgar... A ver si yo... ¿Qué polio es esto? Ahí. Con el pulgar, un masaje siguiendo las agujas del reloj, intentando seguir el dibujo que os he enseñado del intestino. Es decir, echamos la pomadita y haciendo masaje circular con el pulgar, vamos subiendo del lado derecho del vientre hasta la altura del ombligo. De ahí hacemos un masaje transversal y luego bajamos por el lado izquierdo del vientre. Es decir, primero subimos haciendo un masaje circular con el pulgar. Llegamos al ángulo de las costillas y ahí seguimos de forma transversal haciendo un masaje circular. Y cuando llegamos al otro ángulo de las costillas, al ángulo izquierdo, seguimos, pero ya hacia abajo, con el masaje girando... O sea, el masaje con el pulgar del dedo haciendo pequeños círculos, presionando levemente hasta la parte más inferior del abdomen. Es hacerlo durante 5 minutos con la pomada, que no me equivoco, con la protectora anti rozaduras. Y lo que le podemos dar son dos cosas muy importantes, aparte de eso. Es el PRO-OCE, lo que hemos comentado, dependiendo, una cápsula, una capsulita abierta cada 24 o cada 48 horas. En menor de 6 meses recomiendo cada 48 horas una capsulita abierta. Y el calostro. El calostro es importante. En menor de... Si a partir del primer año recomiendo el calostro, es un mililitro cada 24 horas. Cuando el bebé tiene cólico de adaptante, no habitualmente, pero solo en la situación de cólico, no darlo sistemáticamente para las defensas, por ejemplo, no. Pero sí dar medio centímetro, medio mililitro una vez al día. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre la flora intestinal. Estamos metiendo el PRO-OCE, que es pura flora intestinal. Le va a ayudar en ese proceso de maduración intestinal. Y el calostro también ayuda en todo el proceso de maduración intestinal. Teniendo en cuenta que la teta, lo primero que sale de la mamá es el calostro. Luego sale la leche materna, pero sale el calostro. Entonces, un pequeño refuerzo calostro, de forma comedida, medio centímetro al día, nos puede ayudar mucho con el cólico de adaptante. Otra de las cosas que me habéis preguntado con respecto a los bebés es el nerviosismo. Nosotros, el bebé que llora, que está inquieto, que por la noche se desvela con facilidad, evidentemente no le vamos a dar un día de pan. Ni le vamos a dar tan siquiera una valeriana a un bebé. Tenemos que actuar de forma más sutil, de forma más suave. Entonces, ¿qué recomiendo? El vitactil. El complejo de vitamina B, gran parte de esas vitaminas B van a la función del sistema nervioso central. Aparte de que tiene otras múltiples funciones, el aporte de vitamina B que en el bebé, también nos ayuda a estabilizar el sistema nervioso. Mi recomendación es, a partir del año, un mililitro al día. A tres años podemos subir un mililitro. Es decir, de uno a tres años, un mililitro al día. De tres a seis años, dos mililitros al día. De seis a nueve años, tres mililitros al día. Y subiendo de forma progresiva el vitactil, nuestro complejo de vitamina B. El pro-12, con la pauta que os he comentado antes. Y una cosa muy importante, cuando tenemos el bebé que es bebé, podemos hacer masajes en la planta del pie. Como si fuera una reflexología podal. ¿Con qué ese masaje? Con la crema relajante que tenemos por excelencia para los bebés. ¿Cuál es la que lleva magnolia? ¿Cuál es la que lleva magnolia? Que la magnolia es un relajante muscula. Y los chinos lo utilizan para calmar y facilitar el sueño. Pues las antirrozaduras. Entonces, con las mismas que hemos hecho el masaje en el vientre del bebé, para evitar el cólico lactante. Cuando nuestro bebé está nervioso, podemos dar un pequeño masaje. Utilizando esa crema en la planta del pie. Es muy agradecido ese masaje y relajas totalmente. Primero por el masaje, relajas al bebé. Y en segundo lugar, porque la magnolia induce un poquito el sueño, relaja, calma. Entonces matamos dos pájaros de un tiro. Otra pregunta que me hacéis habitualmente son las defensas en los bebés. ¿Cómo estimulamos las defensas? Lo mismo que en los adultos. El pro-12, el calostro y el vitactil. El calostro, ya he comentado, la pauta. ¿Cómo va a poder dar el calostro? A partir del año, un mililitro cada 24 horas. Y subir cada dos años, un mililitro. Y el pro-12, pues las defensas en los bebés se forman en la flora intestinal. Es determinante la flora intestinal para las defensas de los bebés. Hay una zona en nuestro intestino que se llama las plagas de Peyer. Y es donde se producen las defensas en los niños y en los bebés. Entonces, tener una buena flora intestinal favorece tener una buena defensa. Entonces, el pro-12, en la pauta que os he comentado antes, una cápsula abierta. Pues dependiendo de la edad de la edad, a partir del año podemos dar una cada dos días, sin problema. El calostro y el vitaactif. También el vitaactif para las defensas, según la pauta que os he comentado, a partir de un año recomendable. Y un mililitro hasta los tres años. De tres a seis años, dos mililitros. De seis a nueve años, tres mililitros. De nueve a doce años, cuatro mililitros. En esa pauta ascendente, ¿no? Esto, por cierto, me comentó Eva que lo iba a grabar y vamos a intentar sacarle un glosario para llegar a todo el mundo, ¿no? Con respecto a los bebés. Luego, otra pregunta típica. ¿Qué hago cuando el bebé no me come? ¿Qué hago cuando el niño lo quiero reconstituir? Hombre, no tenemos mucho, pero tenemos mucho. ¿A qué me refiero? No tenemos un estimulador del apetito. Pero sí tenemos el calostro que estimula directamente el apetito. ¿Por qué? Porque el calostro va a dar un bienestar al bebé. Estimula las defensas. Regula la flora intestinal. Normaliza la asimilación intestinal. Con lo cual, vamos a optimizar toda la absorción de todos los nutrientes que vamos a tener. Y vamos a tener una optimización de la alimentación. Vamos a tener mayor aporte de nutrientes que si tuviéramos una flora intestinal en peores condiciones. Una hiperpermeabilidad intestinal que no permite que se asimilen los nutrientes. Entonces, el calostro de una forma indirecta nos va a permitir una mejor asimilación de los nutrientes, de los pocos nutrientes que come el niño, según la mamá, a todo esto. Y el calostro también es un estimulador interno, un regenerador, ¿no? Un reconstituyente. El aloe vera miel, sin problema. No sé que sea diabético. El bebé, en la pauta que os he comentado antes, a partir del año, dos mililitros. Cada ocho horas, el bebé de un año. Y subir dos mililitros por año a la pauta, ¿no? Y también el vitactil. El vitactil también ayuda como reconstituyente. Porque la vitamina B, ya comentamos en su día, que es energizante. Ayuda con el metabolismo de los glúceos. Ayuda con el metabolismo energético para procesar las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono. Entonces, nos da energía y a los niños les aporta energía. Y de tener un niño sentado en el sofá, tener un niño activo, pues hay una diferencia importante, ¿no? Y cuando tú tienes un bienestar de un niño, el niño te come. Muchas veces no te comen porque no tienen un bienestar. Y cuando estás mal, no comes. En cambio, si tú regulas las funciones del niño con el calostro, con el aloe, a nivel interno, con el vitactil, a parte de que son reconstituyentes per se, estos elementos, va a funcionar mejor nuestro niño. Bien, otra cosa, el estreñimiento. Pues bien, el estreñimiento tenemos el PRO-12, porque es fundamental la flora intestinal para el ritmo intestinal. Es una clave. La fibra, el Fiber Boost. El Fiber Boost, sabéis, el polvito que se ve, los polvitos de fibra, que están metidos en el protocolo de obesidad. Pero yo lo extracto porque tiene su importancia. ¿Cómo recomendarlo para los bebés? Que es otra de las preguntas que siempre me hacéis, ¿no? Mirad, dos centímetros y medio cada 24 horas. Dadlo como queráis. Dadlo con leche, con agua, solo, con comida, sin comida. Es fibra. Entonces, es parte de los alimentos. Es una fibra natural. Lo podemos dar dentro de los alimentos. No va a dejar de ser fibra porque lo metamos solo con los alimentos. Va a funcionar igual. Entonces, a partir de dos centímetros y medio, a partir del primer año, cada 24 horas, ya dependiendo de cómo vaya respondiendo nuestro niño, nuestro bebé, en las deposiciones, lo ideal es una deposición al día. Si somos capaces de regular a una deposición al día, nos quedamos ahí. Mantenemos durante un par de semanas la fibra y luego, en vez de dar todos los días, vamos dando un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y vemos cómo va manteniendo el niño. ¿Qué va bien? Mantenemos dos días sin fibra y un día con fibra. Dos días sin fibra y un día sin fibra. Eso sería un poquito la pauta. Hasta que al final la quitemos del todo. Claro, evidentemente, vamos a quitar un extenimiento, pero no vamos a basar el extenimiento en la fibra. La fibra nos va a ayudar puntualmente. La fibra la tenemos que tener en la alimentación diaria. Es decir, tenemos que tener una alimentación rica en fruta y rica en verduras y con legumbres. Si no, porras. No podemos sustituir a legumbres por la fibra ni la fruta por la fibra. Y dentro de la fruta, el kiwi. El kiwi, toda la granilla que tiene el kiwi, sale como perdigones por las heces. Entonces, eso es muy importante para regular los rátiles, los frutos secos, las uvas secas, los frutos secos también. Ya hablaremos cuando hablemos de la parte digestiva cómo hacer un buen batido para que los niños vayan regularmente y tengan energía para hacer deposiciones. ¿Cómo no? Un masaje abdominal. Un masaje abdominal que ahí, hombre, lo podemos hacer con, ya en este caso, con la antirroxadura, si el bebé es bebé, o lo podemos hacer con cualquier otra crema. Un masaje abdominal, con el concentrado, con la derma, con cualquier crema. Un masaje abdominal siguiendo las agujas del reloj e intentando, como intentando mover, en el marco cólico, intentando mover esas cacas hacia la zona anal. Un masaje abdominal, parecido a lo que se ha comentado sobre el cólico de lactante, pero un poquito más profundo para el masaje abdominal. Luego, la rodilla del crecimiento. Hay un síndrome que se llama el síndrome Osgood-Slayter, el láter. Entonces, ¿qué es? Que las rodillas duelen cuando crecen. ¿Por qué? Pues porque los huesos no están fusionados. Y la unión del tendón, del cuadro y con la tibia no está totalmente unida. Y a veces, cuando crece, que la rodilla crece en los huesos, por ahí tiende a crecer más y duele, molesta. No es patológico, es señal de crecimiento, pero claro, duele. Entonces, si podemos aliviarlo, lo aliviamos. En primer lugar, tenemos que descartar que esa rodilla no sea por otra causa, que no haya una artritis. Y sea el demón de una artritis, un marrón para el niño, que eso hay que controlarlo por el médico. Pero una vez que el médico nos haya dicho, no, esto es de crecimiento, entonces, ¿qué podemos utilizar? Dos cremas. La crema MSM junto a la termolocción. Yo las aconsejo utilizar juntas. Una buchadita de SMS con una buchadita de termolocción en la mano. Las mezclamos y una buena friega por la rodilla. Tres o cuatro veces al día. Ya veréis cómo eso calma. Eso se le va a aliviar al niño. Sin ser patológico, se le va a aliviar. Y le va a permitir hacer un deporte o le va a permitir pasarlo con más dignidad, el dolor. Insisto, que es un dolor normal, que es por el crecimiento, que no es algo patológico. También recomiendo, en este caso, el oliviraprido. ¿Por qué? Por el sulfato de glucosamina, el sulfato, el colágeno. Eso nos va a ayudar mucho también para que ese pendón se estire sin provocar mucho dolor. Nos va a dar elasticidad y materia prima para ese crecimiento. ¿Por qué? Porque si duele es que crece y si aportamos sustancias para ese vuestro crecimiento, mejor. Y ahí tenemos el frío, el aloe vera frío, ¿no? Y la pomada, ya digo, MSM con termolocción. Otra pregunta que me hacéis es el órreo. Cuando el bebé, el primer mes de vida, a veces el bebé genera como una descamación, como unos granitos que asustan a mamás. Eso no es patológico, es parte de la piel. La piel está expulsando el neconio, la piel está adaptándose a estar fuera del útero. Entonces, ahí yo aconsejo simplemente la pomada concentrada. No aconsejo otra pomada. Simplemente nuestra pomada, el concentrado, va muy bien para el óleo. Y nada, nada. No es patológico, es un proceso normal. Le va a hidratar, no va a ser patológico. Y eso nos va a ayudar el concentrado. Y, por último, quería nombrar la costra láctea. La costra láctea ya no es el órreo. Que el órreo es ese granuladito que sale por la piel y a veces por el cuerpo el primer mes de vida. Sino que la costra láctea es una descamación que ocurre en el cuero cabelludo, fundamentalmente. Es una descamación blanquecina, amarilla, con una costrita que se pone. Es también inherente al desarrollo. Es una producción de sebo excesiva. No tiene mayor importancia. Lo que pasa es que estéticamente es feo. En algunos bebés le puede picar. Entonces, yo para esto recomiendo dos cositas. Una, la protectora antirrozaduras, por el efecto analgésico y calmante que puede tener para el bebé, el efecto antiinflamatorio. Y echarle esta, la protectora antirrozaduras, e ir alternándola con el dermointense al principio. Por ejemplo, vamos a poner cada cuatro horas. Al principio, la antirrozaduras, no con el dermointense. A las cuatro horas, la antirrozaduras. A las cuatro horas, el dermointense. Y cuando esta piel esté hidratada a lo largo del día, tenemos que pasarle un peine, suavemente el peine. Que vaya desprendiéndose un poquito esa costra. Y cuando se desprende esa costra, veréis que queda una pequeña rojez. Echar la protectora antirrozaduras sobre esa pequeña roja. Esa es la mejor manera de quitar la costa láctea. Yo creo que con este grosario de dermatitis atópica, impéticos, es decir, infecciones de la piel cólico, de lactantes, nerviosismo, defensas, reconstituir a un niño cuando no come o que está cocho, el estreñimiento, los dolores de la rodilla, el crecimiento, el horno y la costa láctea. Se recoge bastante bien todo lo que puede tener un bebé que está a nuestro alcance y trata. Y tratar bien, sin poder dar problemas en el bebé y sin dar efectos secundarios. Y luego ya, por último eso, recordad, la protectora antirrozaduras, nuestra loción con champú. La protectora antirrozaduras cada vez que tengamos cambio de pañal o cualquier eritema a cualquier hora del día. Loción con champú dos o tres veces a la semana. Y la crema corporal y facial después del baño una vez al día por todo el cuerpo con un pequeño masaje. Eso sería, jóvenes, la charla de hoy. Ahora, si os parece bien, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a ver. Cólicos nefríticos. José, me comenta cólicos nefríticos con dolores muy fuertes en persona adulta. Le da la atención figurativa muy bien. Le ha sentado bien, pero no es suficiente. ¿Puedo recomendarle para completar con las medicinas que está tomando? Mira, aparte de tomar el figuratif, métele el aloe vera sibera, métele en un litro y medio de agua los 90 centímetros cúbicos de aloe vera sibera. Que lo tome tres veces al día. Perdón, que vaya tomando ese litro y medio a lo largo de todo el día. En el figuratif, mezcla, que mezcle el figuratif, el sobrecito de figuratif, lo mezcle con un sobrecito que se llama, es la rompepiedras. Es una planta que se llama rompepiedras. Entonces, que cuando haga la infusión de figuratif, ¿qué eche? El figuratif junto con el sobrecito de rompepiedras. Tres veces al día y luego el aloe vera sibera, el litro y medio de agua a lo largo del día. Yo no pienso que con eso le puede ayudar. Luego, hombre, si tiene mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor, le puede ir fantásticamente bien la fumada de termolocion. Aplicada en la zona del dolor, ¿eh? Ah, el código, esperad, no sé si... Disculpad, voy a poner el código porque ya me había discriminado que no lo pongo a tiempo. Ahí dejó el código. E, C de casa, S de Sabadell, 1101. Ese es el código. Doctor, me comenta Carmen, ¿dónde estaba usted cuando yo me quedé...? ¡Ja, ja, ja, ja! Genial, Carmen, genial. Y además tenemos cositas ya para el embarazo algún día. Mira, María, para una clienta que sufre santelasmas palpebrales, no padece de colesterol, ¿qué se puede aconsejar? A veces los santelasmas son depósitos grasos, ¿no? No necesariamente porque padece de colesterol, pero son depósitos grasos. Mira, aunque te parezca un contrasentido, pero no se lo comentes, ¿no? Te lo digo un poco a petit comité. La crema antirrozadura le podría ir muy bien para los santelasmas. Pero recomiendale la Derma Intense, mejor. Perdón. Para los santelasmas, recomiendale la Derma Intense tres veces al día. Que se vaya poniendo en los párfados con mucho cuidado. No pasa nada si cae en el ojo, que lo tome con toda tranquilidad. Y dale el omega-3 tomado tres veces al día. Isabel, consejos para la enfermedad de Crohn. El Crohn, lo hemos repetido ya en más de una ocasión, es como prebiótico. El aloe vera, como cicatrizante, como regenerador de la mucosa. Yo os recomendaría el aloe vera miel, que es el más completo y más rico. El Pro-12 es fundamental. Pro-12 incluso, te recomendaría no una, sino dos cápsulas al día, separadas 12 horas. Y luego el calostro. El calostro es muy importante para el Crohn. Pero muy, muy importante el calostro. Porque va a regular toda la flora y va a regular la permeabilidad intestinal. Dieta limpia, que quite la lactosa y que quite el gluten. Eso fuera de la alimentación. Por supuesto, los embutidos y las marranadas. Con eso podemos encontrar alivio del Crohn. Bueno, hay algunas cosillas más, pero no quiero extender. Teresa, para aliviar los efectos de esclerosis múltiple. Me caché la maja, anda que no disparéis fino. Mirad, hay un estudio muy bonito de que las esclerosis múltiples tienen su flora intestinal específica. Y cada esclerosis múltiple tiene una flora intestinal que es muy biocompatible con cada esclerosis múltiple. Es un estudio, es una teoría, pero eso nos da pie a recomendar el PRO-12. La esclerosis múltiple es un tratamiento interno. Porque la esclerosis múltiple no viene porque sí. Pero para no hidratarnos mucho y liarla a la persona, lo que nos puede venir muy bien es el omega-3, el calostro y el PRO-12. Para la esclerosis múltiple. Y a lo menos lo que se quiera tomar. La cantidad que quiera, porque por mucho que tome es poco para esa persona. Y haberlas venir. Con eso haberlas venir. Por supuesto, alimentación, actitud mental, actividad física. Eso es fundamental. Roberto, hola, buenas noches. Quería preguntarle qué tratamiento es más efectivo para el estómago caído o ptosis gástrica. Bueno, eso no es relativo a la ptosis gástrica. Primero, hay que comprobarlo con una ecografía. Porque yo he visto muchos estómagos caídos que luego no hay estómagos caídos, sino que son un enlentecimiento en la función digestiva. Tanto estómago gástrico que ocasiona el enlentecimiento en función digestiva, como no estómago caído, como estómago caído, pero que ocasiona digestión pesada, lente, hinchazón. Recomiendo el PRO-12 con el aloe vera. El aloe vera pitch, en este caso. Te puede ir muy bien. Aloe vera con... Y una dieta limpia también sería interesante. El aloe vera melotón con el PRO-12. Muy importante. José, ¿qué cantidad de aloe vera si vera en el litro y medio de agua? 90. 90 mililitros. Pero en vez de tomarlo por la mañana, tomarlo a lo largo del día en forma de agua. Gracias a ti, Adolfo. Gracias a ti, María Huertes. María José Jiménez. Mi hija tiene terrores nocturnos. Hoy que se le iría bien. No sé la verdad que tiene, pero le iría muy bien el masaje en la planta de los pies. Y además, mira, métele. Coge aceite esencial de lavanda y ponle por la noche aceite esencial de lavanda en un quemador. O en un quemador o en un disipador aceite esencial de lavanda. O mejor todavía, le echas dos gotitas de aceite esencial de lavanda a la pomada antirrozaduras. Y haces un buen masaje en la planta del pie. Y le das el abitactil, la vitamina B12. Ya verás cómo la cosa empieza a cambiar. Importante. Código, me comenta Inma, te lo digo. En Euskadi, C de casa, es el Sabadell 1101. Isabel, buenas noches. Soy Choccia, llevo botellas de Mindmaster y no noto mejoría. Sigue agotada. ¿Qué puede hacer? Vale, ahí habría que ver qué está ocasionando ese cansancio. A ver qué pasa ahí. Me gustaría tener algún dato más. Normalmente, con Mindmaster es suficiente. Pero me gustaría tener algún dato más para ver cómo podemos complementarlo. Me quedas corto. Yo, de así a bote pronto, te diría Mindmaster complementarlo con el Bitacti. Sí, pero no me atrevo a decirte más. Me gustaría ver algún dato más para poderte aconsejar. Tony. Hola, doctor. Hay una señora que tiene 58 años. Parece tiroides. Toma Arcoxia de 90. También toma Utirox. Y luego Lormetazepam. La pregunta es si esta señora puede tomar para el dolor de hueso. Sí. El Pridon. Pro Balance. Mindmaster. Vale. Y si toma algo más natural de edad. ¿Quiere saber si la medicación que toma puede tomar productos nuestros? Sí. Con lo que está tomando, sin problema. Porque Arcoxia es un antiinflamatorio. Eso no va a tener problema. Utirox es su tiroides. Es la tiroxina. El Lormetazepam para el sistema nervioso. Sin problema. Puede tomar todo lo que ha explantado sin ningún problema. El Mindmaster del Pridon sin ningún problema. Todo lo que has planteado. Y sí. Sí. Eso no le va a dar problema. Luis Oliveira. Gracias a ti por estar ahí. María. Gracias a ti por estar ahí. Isabel Loureiro. Gracias a ti. Por supuesto. ¿Alguien puede escribir el código? Sí. Por favor. Que alguien escriba el código en el chat. Y lo voy a repetir. En Euskadi. T de casa. S de Salamanca. 1-1-0-1. Iskra. Hola. Saludos. De España. ¿Hay algo para acúfenos? No. Para acúfenos. Hombre. La causa son múltiples de los acúfenos. Mira. Pero lo normal es que sea una arteriosclerosis. Lo único que nosotros podemos tener para la arteriosclerosis es el olivera-sivera. Pero no puede garantizar que se le van a quitar los acúfenos. Por tomarlo no le va a pasar nada. Puede tener otros beneficios. Igual se encuentra sorpresa. Pero cuando él tiene una arteriosclerosis muy establecida, es raro que la aloe vera-sivera le mejore. Puede intentarlo. Él no lo tiene por delante, no lo vas a perjudicar. Arminda. Buenas noches. Buenas noches a ti. Carmen. Tengo una amiga que tiene casi todo el cuerpo con la piel envejetida. Jolín. Pues mira. Duchas de aloe vera. Vamos. No. En broma. Te digo. Pues que tome el aloe vera por dentro y por fuera. En la zona más envejetida que se dé el concentrado. Pero con mucha regularidad. Y que tome el aloe vera miel si no tiene problemas de diabetes o de azúcar. Que lo tome regularmente. Y que tome el omega 3. Omega 3. Es el concentrado por fuera y por dentro del aloe vera miel. Ah, gracias Cristina por escribir el código. Claudia. Granitos con punto blanco en los hombros. Una niña de tres años. Habría que ver de qué son esos granitos. Pero mira. Yo te aconsejaría entrar con el spray. En un principio el spray de urgencia, de emergencia y utilizar la antirrozaduras. Eso lo puedes utilizar tres, cuatro, cinco o seis veces al día. El spray de emergencia y la antirrozaduras. Y luego, fíjate. Cuando la metas en la ducha, dale un masaje cariñoso con un guante de cream. Te digo masaje cariñoso porque el guante de cream se las trae. Hecha, utiliza el champú de aloe y dale un pequeño masaje con guante de cream para que se desprendan esos pequeños granos. Pero uno utiliza el spray con la crema antirrozaduras. Cristina, para la fibromialgia. Mira, ya si quieres te entro más en detalle. Pero oye, como vimos un seminario, creo que está grabado. A ver si alguien se hable de mandar a Cristina el seminario que hicimos sobre la fibromialgia. Que es muy completo y se habla de todo el tema de la fibromialgia. Cristina, a ver si alguien te manda. Contacta con algún socio que te dejo en la dirección. Aurore, José Luis. Me pregunta una socia. Llagas, oye, Llagas Cónica Pucales. Mira, el Vitactib a tumba abierta. Que tenga una infusión de sistema nervioso. Que tenga valeriana, que tenga pasiflora y que tenga un poquito de melisa y leche. El composor de sol y natural número 5, 20 gotas, 3 infusiones al día. 20 gotas en cada infusión. Que tome el Vitactib, no 5 mililitros. Que tome 5 de la mañana y 5 de la noche. Y que, oye, el cae de emergencia a tumba abierta. Y que al principio, que he hecho la pomada, el Derma Intense, que utilice. Bien, bien, sí, el Derma Intense. Con esa le puede... A ver qué tal, ya me cuentas, Aurora. Gracias a ti, Roberto, a Inma, a José, a Nabel. Cuando hay crisis de diadea por divertículos e intestino. ¿Es posible que el Derma Fridon la provoque más diadea? ¿Está bien tomarlo o mejor no? Mira, cuando hay divertículos... Divertículos... Hombre, depende de la sensibilidad de cada persona. En un principio no debería. El Odevera no debería. No debería producir y el Fridon tampoco. Ninguna Odevera no debería. Pero depende de la sensibilidad de cada persona. Eso es cuestión de que lo deje tomar y vea. Lo que sí lo puedes recomendar para los divertículos es que vaya a hacer caca todos los días, de forma regular. O sea, y mételo el PRO-12. PRO-12. El PRO-12 empieza con una cápsula de la mañana y una cápsula de la noche. No te cortes, ¿eh? Yo me imagino, mira, ¿qué es que te diga? Yo tengo experiencia con los divertículos y los divertículos no deberían provocar diarrea. Ahí hay algo de fondo que está provocando diarrea. Y posiblemente eso que haya de fondo que esté provocando diarrea haya incidido en que se generen divertículos, ¿eh? No sé. No sé. Yo te lanzo esa piedra para que lo analicéis con la asociación. Buenas noches, María José. Elena de Elche, buenas noches. Mi hijo, 14 años, y yo tomamos Mindmaster Green, muy bien, cuatro tapones, ¿vale? A los dos nos ha estreñido. Y a mí incluso con hemorroides. No es normal. Pero está la sensibilidad de cada persona. No debería, pero no quita que lo pueda producir, ¿eh? Eso yo estoy apto de ver muchas manzanillas que es muy buena para todo. Hasta que tienes una persona que es intolerante a la manzanilla. No significa que la manzanilla sea mala. Simplemente que esa persona tiene sensibilidad a la manzanilla. Pues mira, no debería, pero puede ser. Puede ser. Si tú lo notas así, ¿sabes la mejor forma? Deja de tomarlo. Si deja de tomarlo. Si te pasa, vale. Luego vuelves a tomarlo. Si se reproduce otra vez la sintomatología, se nos acabó. Un tenis. Entonces, ya está justificando. Vamos a ver. Nancy. Una niña de tres años que pesa más de 20 kilos, hombre. Bueno. Un poquito pasada. Un poquito pasada. Pero bueno, no planteéis ni dieta con tres años. Ni broma. María José, el crinomíagia diagnosticada hace diez años antes de que… Vale. El gel crinomíagia, Carlos Tepo-Balans, por dejar de tomar medicamentos químicos. Ah, mira. Un caso interesante. Perfecto. Perfecto. Esto para Cristina le puede ir muy bien. Esto, el código, código. María José Tavares. No entiendo. Buenas noches, doctor Yuli. Para los hongos en la espalda. Llevo cuatro años con ellos. Se está echando fungistina de aerosol, pero no se le quitan. Son como manchas blancas y se está extendiendo el pecho. Bueno, pues mira. Que coja la pomada de propóleo y que le añade… Cuando se vaya a echar en la palma de la mano, se ponga pomada de propóleo. Que le añada cuatro gotas o cinco de aceite esencial del árbol del té. Lo mezcle, lo mezcle en la mano y eso se eche por la espalda tres veces al día. Con paciencia, mejoran. Pro-Balans. Pro-Balans y Pro-12. Muy importante. Porque los hongos no salen porque sí. Los hongos salen porque hay unas condiciones adecuadas para que salgan. Hay una acidificación del terreno. Con lo cual, el Pro-Balans nos va a alcalinizar el terreno. Y el Pro-12 nos va a quitar esporas. Nos va a poner una raya a las esporas en el intestino. Pro-Balans y veréis cómo mejora. A ver, ¿las hierbas tístulas puede tomar una persona que tome sintrón? Sí, en un principio sí. Lo bueno que tiene el sintrón es que hacemos controles cada semana en los centros de salud. Con lo cual, si por lo que sea una particularidad que se me descompensa, pues ahí está controlado. No, pero que sí, sin problema. El tístulo sin problema. Y un niño de cuatro años, ¿qué cantidad? Pues mira, dependiendo del spray, lo puede utilizar tantas veces como quiera en boca. Y en comprimido, si es capaz de tomarlo, en comprimido Césistus, pues un comprimido al día. Es una planta, no va a dar problemas para los niños. ¿Portacal, Mesta, recomienda algo de usted para el reflujo? Sí, el aloe vera. Aloe vera para el reflujo. Produce para el reflujo. Aloe vera y produce. El aloe vera, por ejemplo, no es miel. El otro, el melocotón. Funciona muy bien para el reflujo. Y el alcalinizante, ¿cómo se llama? Probalance, rayos, perdonad. Es que la gente ya va haciendo estragos. Es un alcalinizante. Probalance no tomes ocho al día. Tome la mitad de Probalance. Cristina Coimbra. No te entiendo. Ah, bueno, ya contestas, vale. Aurora, ¿verma intensa se puede utilizar? Sí, sin problema. Sin problema, sin problema. Yo le puedo echar un pequeño masajito en la llaguita, en el apta. Sin problema, sin problema. Carolina, un placer para siempre. Gracias a ti, Carolina. Tengo un socio con juanetes. Y cuando anda mucho, uy. Mira, para los juanetes no se puede hacer nada salvo la intervención. Y tiene que estar un lugar para que se intervenga porque no salen todos bien. Para las ampollas, sí. Para las ampollas sí que tenemos ahí, por ejemplo, lo que podemos utilizar es el... Yo te aconsejaría una cosa muy sencilla. Hidratar, hidratar, hidratar. El derma intense. Que se eche tres veces al día. Y el derma intense. Tres veces al día. Hidratar. Nancy, cuando hay mucha sudoración y ninguno de los juanetes ayudan, ¿qué recomienda? Bueno, mira. Es que para la sudoración no hay nada específico para la sudoración. Habría que valorar, Nancy, por qué hay esa excesiva sudoración. Que suele ser un problema interno. Un problema relacionado con depuración. Es un problema complejo. Porque no es que huela el sudor, sino la descomposición que las bacterias hacen del sudor. Entonces, dependiendo de lo que tú estés eliminando a través del sudor, sale un olor o sale otro olor. Es un problema interno. Eso habría que verlo despacio a ver qué problema tiene esa persona. Ana, a ver, buenas gracias a ti. Pitidiasis versicolor. Es el nombre que... Sí, bueno, sí. Mientras no sea pitidiasis salva, que es más latosa. Porque para eso realmente no hay tratamiento. La pitidiasis versicolor, lo que te he comentado. Es un hongo. No hay problema. Y sobre todo, acuérdate, aceite esencial del árbol del té. Cuatro o cinco gotas. El cisto se puede introducir en spray para la nariz. Sí, sin problema. Cualquier tipo de mucosa. Sí, sí. Pruébalo. Sí, sí. Sin problema. Y échate, para descongestionar la nariz, la pomada, la termoloción, échate en la base de la nariz. Date una pequeña friecita y ya verás cómo eso te va a despejar la nariz por los aceites esenciales que tiene. Antonio y Gaby. Muchas gracias, doctor. Lo cierto es que me ha quedado sin línea. Ah, oye, lo siento. No he podido escuchar justamente la pregunta que le he puesto. Así que espero poder escuchar su opinión en la grabación. Vale, de acuerdo. Muy bien. Gracias a ti. 29 años sin suficiencia renal crónica. 42% de función renal y tensión alta. ¿Qué le recomienda? Mira, el aloe vera... Cuidado con el figurativo. Cuidado con el figurativo en este caso. El aloe vera es ibera. A tumba abierta. Sin problema. Échale el Probalance y el calostro. A ver, y verlas venir. Que hay casos espectaculares. Alimentación. Alimentación con muy poquita proteína y una alimentación limpia alcalina. Calostro. A ver vera. Si vera. Y el Probalance. A ver qué tal. A ver qué tal. Buenas noches, doctor. Me dice Romana. A mi hijo está haciendo pruebas para ver si es celíaco. Porque tiene dolor de barriga y tiene endoscopia. Tiene el esófago hinchado. Ha cogido tejidos de esófago. Vale. Ocho años. ¡Buf! Primero hay que descartar que no haya ningún problema de reflujo. Lo que tiene que ver es que haya reflujo. Independientemente de la causa. Pero primero, antes de tomar el aloe vera, que le va a ir bien, no mejor. Lo siguiente. No me enmascaren los síntomas. Primero hay que ver cuál es la causa. Y una vez que la causa ya atrizamos sintomáticamente con el aloe vera. Pero primero la causa. Porque no es normal un niño con 8 años hacer reflujo. Ahí hay una historia. Eso hay que desenmascarar la causa. Pero es claro, si tú le das aloe vera, le vas a mejorar mucho. O con el producto me lo vas a mejorar. Pero claro, me enmascaren los síntomas. Igual nos quedamos a medias de saber lo que tiene. Cuando sepas lo que tiene, caña. Tatiana, ¿qué se puede recomendar un niño de 8 años que tiene acné precoz? Primero, un estudio médico de arriba abajo a ver por qué. Si hay un cambio hormonal, si hay un exceso de grasa en sangre. Eso es lo primero. A ver ese acné. Porque no es normal con los años que tenga el acné. Para nada, para nada. Ahí lo que le podemos recomendar es la... Fíjate, aunque desentone. La pomada antirrozaduras. Por el efecto controlador del sebo del óxido de zinc que tiene la pomada antirrozaduras. Y causa, 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 causa. La pomada antirrozaduras alternamela con el derma intense. A ver qué tal. El divertículos. Los hernia de hiato, sustituimiento crónico, urina de arroz, con entidades agües, que son palabras mayores. Dijiendo... Hay que regular intestino. De cabo a rabo. Mira. Haz una pequeña aproximación. Haz una pequeña aproximación. Aproxímate regulando fluido intestinal y regulando función digestiva. Métele el primer bus. Empieza por la mitad de dosis a ver cómo le sienta. El aloe vera. Métele el aloe vera miel. Y métele un poquito de calos. Con el PRO12. Una pequeña aproximación. Y en base a eso, Alicia, hablamos. La pira tópica, todo lo que hemos comentado con el bebé. Esta mañana para la pira tópica. El PRO12, el espera de emergencia con derma intense. Luego pasar al concentrado y aloe vera miel por vía oral. Pues ya se está despidiendo todo el mundo. Ya se está despidiendo a un niño de hace años. Yo siempre el calostro, dependiendo para qué, pero en un principio recomiendo el calostro. Digo por senda, por tacal, mesta. Recomiendo el oral, tomado por jarabe. Para 11 años ya, 8 mililitros. No te cortes un pimiento, ¿eh? En fin, veo que se está despidiendo todo el mundo. Que os emplazo. Ah, por cierto, que mañana salgo en Saber Vivir. Si queréis escucharme de 12 a 12 y media voy a estar hablando del jengibre y de la soja. 15 minutitos. Pero bueno, ahí estoy. A vuestra disposición. Os emplazo para dentro de 15 días. Posiblemente veamos el tema digestivo, el estrenimiento, aún está por concretar, ¿vale? Que el resto de preguntas comentad de ahí va a ver cómo podéis llegar a mí, ¿de acuerdo? Venga, un saludo a todos y gracias por aguantarme y estar ahí. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!